Hola, superatletas. Hoy vamos a jugar a Deportes del Mundo. ¿Sabrías decirme cuáles son los deportes que más se practican en cada continente? Madre mía, vaya jaleo que se ha montado. Así no se puede. Vamos por partes. ¿Sabrías decirme en Europa cuál es el deporte que más se practica? Eso es, el fútbol. España, además, ya hemos ganado un Mundial, así que no se nos da nada mal. Pero también hay otros continentes donde también se juega al fútbol, como en África o en América del Sur. En América del Sur son muy futboleros, les encanta. Pero no todo va a ser jugar al fútbol. También se practican otros deportes, como el ciclismo o el voleibol. ¿Sabes dónde juegan al voleibol en Brasil? Eso es, con el buen tiempo juegan en la playa. ¡Qué envidia! Con el calorcito y el bañador. Se llama voleibol. Seguro que tú también has jugado en el colegio. Gracias a las películas, conocemos uno de los deportes que más se practican en América del Norte. ¿Sabrías decirme cuál es? ¿El rugby? ¿El béisbol? ¿O el golf? El tenis de mesa tiene que pasar al otro lado de la mesa sobre una red. ¿Lo tienes? ¡Muy bien! ¡El tenis de mesa! ¡Ole! 10 kilómetros corridos no está nada mal. Y he cambiado de continente. Y aunque aquí el fútbol y el baloncesto son muy populares, también les encanta el atletismo. ¿Sabes dónde estoy? ¡Muy bien! En África. Son líderes en carreras de media y larga distancia, capaces de correr muchísimos kilómetros sin parar y tienen campeones mundiales. ¡Uy! ¿Y este balón tan raro? ¿Para qué se dirá? ¡Ah, claro! Es para jugar al rugby, uno de los deportes más famosos en Oceanía. El rugby es un deporte de equipo en el que hay que llevar la pelota de un lado a otro del campo para atravesar la línea de fondo. Normalmente se juega con la mano, pero también se puede jugar con el pie. ¿Cómo te quedas? Bueno, pues ya solo me queda averiguar qué deporte se practica en la Antártida. ¿Qué podrá ser? ¡Ya lo tengo! Tiene que ser el hockey. ¡Sobre hielo! ¡Hasta pronto, superatletas! ¡Hola, chicas y chicos! ¿Estáis en forma? Espero que sí, porque os voy a poner en órbita. Vamos a saltar y durante unos segundos estaremos en el aire. Y así probamos la fuerza de la gravedad, que nos atreverá hacia el suelo en un instante. Vamos a ver los pasos de un salto. Primero cojo impulso desde el suelo. Después se produce el salto o vuelo. Y por último, caigo atraído por la fuerza de la gravedad al suelo. Es como si la Tierra fuese un imán gigante que nos atrae. ¿Conoces algún animal que sea un gran saltador? Una pista. Hay uno muy famoso que vive en Australia. ¡Eso es! El canguro se desplaza a saltos. ¿Y qué me decís de la rana? Otro que también. Pues a los humanos también nos encanta saltar y desafiar a la fuerza de la gravedad. ¿A que sí? No podemos volar, pero sí permanecer en el aire durante un tiempo. En la tribu africana de los Masai, los chicos saltan lo más alto posible para demostrar que ya son mayores. Y los deportistas y las deportistas practican grandes saltos para aplicarlo luego en deportes como la gimnasia rítmica, el salto de vallas, baloncesto, salto de altura o de longitud. Bueno, ha llegado la hora de mover el esqueleto. Primero calentamos y luego vamos a entrenar con unos ejercicios de coordinación. Yo me he hecho un cuadrado con cinta de carpintero en el suelo y tú puedes hacer lo mismo en tu casa. Con esta práctica, saltando dentro y fuera, vamos a ganar fuerza en los músculos de las piernas. Podemos saltar con los dos pies juntos o por separado a un lado y otro del cuadrado. Vamos, salta conmigo. También podemos abrir y cerrar las piernas dentro del cuadrado. Fíjate. O también a la patacoja. Si queréis hacerlo un poco más difícil, podemos saltar de un lado a otro o adelante y atrás sin tocar dentro del cuadrado. Fíjate. Una vez que hemos practicado, ya estamos listos para hacer saltos verticales, como el impulso que hacemos para lanzar a canasta y encestar en baloncesto. O saltos horizontales, como cuando cogemos impulso para hacer salto de longitud. ¿Por qué las mazas, balones, pelotas y aros que lanzan las gimnastas caen al suelo? Eso es. Por la fuerza de la gravedad. Todo cuerpo u objeto con masa es atraído hacia el centro de la Tierra. Vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Cuáles son las fases de un salto? El impulso, el vuelo y la caída. Muy bien. ¿Y por qué caemos? Perfecto. Por la fuerza de la gravedad. La gravedad es una fuerza invisible de la naturaleza que atrae a todos los cuerpos con masa hacia el centro de la Tierra. Si fuese un astronauta en el espacio y saltase, saldría volando, porque en el espacio no hay gravedad. Bueno, hay, pero es tan pequeñita que ni se nota. El caso es que aquí en la Tierra da igual el salto que dé, que mi cuerpo se va a sentir atraído por el suelo. Lo único que puedo hacer para mantenerme en el aire es... Hacerme una foto. ¡Hola, superatletas! No, no te creas que no voy a salir corriendo. Con las ganas que tengo de hacer atletismo contigo. Seguro que has jugado en el cole a este deporte. ¿No has corrido alguna vez con tus amigos para ver quién era el primero que llegaba a la meta? ¿O has saltado con todas tus fuerzas para ver quién saltaba más lejos? Entonces, ha llegado el momento de ser un superatleta de verdad. Y para mejorar tu velocidad y tu resistencia, tengo preparados una serie de ejercicios para ti. Así que, ponte en pie, que empezamos. Primero, coloca unos aros en el suelo como he hecho yo. Y recorre uno a uno lo más rápido que puedas. La próxima vez, coge un cronómetro y mide el tiempo que tardas en hacerlo. E intenta hacerlo en el menor tiempo posible. Ahora toca trabajar el salto y la coordinación. Coge dos aros, un poquito más separados que antes y más grandes. Y coloca dos pelotas en uno y dos pelotas en otro. El juego consiste en saltar de uno a otro, cambiando las pelotas de sitio. Ten cuidado que no se salgan de los aros. ¿Cansado? Genial. Me gusta ver cómo te esfuerzas. Esto es muy importante también en deportes individuales como el atletismo. Es un deporte en el que se compite, sobre todo, contra uno mismo. Vamos a aprovechar que tenemos los aros para trabajar la potencia máxima. Aléjalos un poco, quita las pelotas y vamos a saltar de uno a otro con una pierna. Primero con una y luego con la otra. Según lo vayas consiguiendo, progresa alejando cada vez más los aros. Pero no todo el atletismo va a ser correr o saltar. También hay disciplinas en las que hay que lanzar una jabalina o un disco lo más lejos que puedas. Tranquilos, que solo era un frisbee. Sé que estamos en un espacio cerrado, así que os voy a proponer otro juego. Bueno, como estamos en casa, más que de fuerza este juego es de precisión. Coge un recipiente que tengas y coge bolas de papel. Cualquier papel que tengas para reciclar te vale. Pon el recipiente lejos de ti e intenta meter todas las bolas que puedas. Correr, lanzar y saltar son disciplinas del atletismo, uno de los deportes individuales más populares. Se empezó a practicar ya en la antigua Grecia y a los ganadores, en vez de medallas, les daban una corona de laurel como esta. Recuerda que lo más importante para un atleta es entrenamiento constante, buena alimentación, descanso y, sobre todo, ganas de mejorar. Bueno, ¿qué os parece si seguimos practicando un poco más? Genial. Os veo el próximo día, superatletas.